¿Qué mensaje le podés dar a aquella mamá, aquel papá que está viendo justamente el programa para poder que esté más atento, atenta y que no pase lo que le pasó al hogar? Bueno, en primer lugar que cuidemos a los menores de edad, que no permitamos que ellos salgan solos porque son vulnerables. Hay una alta demanda de la comunidad pedófila y de la comunidad de plataformas pornográficas porque lo que hacen es obtener las imágenes y luego negociarlas, venderlas. Que no dejen a sus hijos con cualquiera, que desconfíe, es preferible desconfiar, pensar mal, pero no exponer a los menores de edad. Y si desaparece un menor de edad, inmediatamente hacer la denuncia al 145 o al 134, que son las líneas que pertenecen a la Protex. Que la Protex recién ayer, después de las 20 horas, pudo acceder a toda la información que tiene este caso. Qué importante, actuar rápido y denunciar sobre todo. Actuar rapidísimo al 145 o al 134, porque así evitamos lo que es esto de pedir permiso a las provincias para ingresar. Cuando ingresa directamente al fuero federal, la justicia federal actúa y como corresponde.